Así amanecieron las playas de Acapulco, después de las lluvias provocadas por la tormenta Max. El personal de la promotora de playas desde muy temprano inició con el barrido manual y recolección de desechos. A un costado de la desembocadura del río del Camarón, se concentraban toneladas de desechos. Cuando hicieron la limpia de los canales, no levantaron todo, quedó enterrado. Y ahorita se relavó toda la basura y fue la que vino a caer aquí a la bahía. Por eso tenemos ese montón de basura. Un gran trabajo el que realiza el personal de la promotora de playas para mantener toda la franja de arena y el espejo de agua limpios. Ignacio Pérez, Enalente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.